¡Gracias! 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 Azul de cielo, es la que es tu sonrisa Un trigo es tu pelo, ya veo amanecer En tu semblante, no quiero ser peor De ti unirse Amore, 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 amore Ya estoy enloqueciendo, ay quiero eso Vivir de tus caricias y con tus besos Porque estando contigo, es todo tan hermoso Que me siento feliz con verte a ti dichoso Amore, amore, amore 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo te acordaré toda mi vida Tú has sido mi primer beso La primera flor de esta primavera que me ha traído el color de tus ojos Tú has sido el despertar más maravilloso de cada día de sol De cada noche de amor Por eso No quiero que te sientas triste Vete Vuela Camara por otros senderos y busca lo que no has sabido ver Lo que has tenido tan cerca por intentar a tu tiempo Y esta noche Cuando no puedas sentir el calor de tu cuerpo en mi lecho Seguiré pensando en ti Y viviré con la esperanza De que algún día regreses Ahora Vete Que mientras antes te marches Antes volverás Y aquí Pero quiero que sepas Que aunque te vayas de esta casa Yo te acordaré toda mi vida Tú has sido mi primer beso La primera flor de esta primavera que me ha traído el color de tus ojos Tú has sido el despertar más maravilloso de cada día de sol Y cada noche de amor Por eso No quiero que me sientas triste Vete Vuelva Camina por otros senderos y busca lo que no has sabido ver en mí Lo que has tenido tan cerca durante tanto tiempo Y esta noche Cuando no puedas sentir el calor de tu cuerpo en mi lecho Seguiré pensando en ti Y viviré con la esperanza Ya que algún día regreses Ahora Vete Que mientras antes te marchas Antes volverás Y aquí Sentada en esta puerta Me hallarás Acuérdate 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 Gracias.